Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, recordó que el gobierno PP-Bosch de Castilla y León es un proyecto pionero que ha servido de espejo para otros ejecutivos regionales. En los vicegimos estos diálogos Castilla y León Económica, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Gabinete de Recolocación Industrial y de Abadía Retuerta al Edomén, y que contaron con la participación de una eventena de destacados empresarios y directivos de la región. García Gallardo se mostró parcialmente satisfechos de los logros alcanzados por el equipo de gobierno en el Ecuador de la legislatura y mencionó los buenos datos alcanzados por Castilla y León en cuanto a las exportaciones y al incremento de la producción industrial. El vicepresidente de la Junta se refirió también a la representación de la comunidad autónoma en la Unión Europea y a las negociaciones realizadas junto al sector de la automoción para posponer la entrada en vigor de la normativa Euro 7. Por su parte, Eduardo Ordóñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, apuntó que el principal problema del tejido empresarial en España es el pequeño tamaño de los negocios, ante lo que reclamó la necesidad de apoyar más a las empresas para que ganen tamaño y sean más competitivas. A los XXVI, Diálogos, Castilla y León Económica, asistieron también Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo, José María Barrio Gil Furnier, director del gabinete del vicepresidente, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén, Roberto García, consejero delegado de Gabinete de Recolocación Industrial, Rafael Álvarez, presidente de Ingenieros UVA, Julio Pérez, CEO de Helios, Juan Carlos de Margarida, presidente de ECOVA, Iván Gómez, presidente de Tecozán, Patricio Llorente, socio de Collosa, Roberto Milán, director general comercial del grupo NUNSIS, José Manuel Jáñez, responsable de políticas públicas de Renault España, Roberto Cosillo, plan manager de Venteler en Burgos, Ignacio Sanmillán, CEO de Acercómez, Maite Castillejo, directora de recursos humanos de Hiperbaric, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Alfonso Pilo, director del Banco Santander en Valladolid, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!